Una destacada participación alcanzó el Club Olas de Río Negro con siete de sus deportistas en el Torneo Internacional Interclubes Delfín de Oro de Natación, que se desarrolló recientemente en Palmira Valle. Estuvimos en el Torneo Delfín de Oro, que se realizó en la ciudad de Palmira. Este torneo también fue un internacional, donde teníamos deportistas de talla nacional e internacional, que estaban buscando una clasificación al Panamericano Junior. Por lo tanto, fue un evento demasiado grande, con muchas expectativas. Los deportistas que fueron llevaban unas metas muy grandes y nosotros como club logramos también unas expectativas y unas metas bastante satisfactorias para nosotros y para nuestros deportistas, ya que tuvimos la oportunidad de participar con siete nadadores, de los cuales los siete mejoraron sus marcas personales y a su vez logramos obtener nueve medallas en total. Al certamen asistieron alrededor de 650 nadadores de clubes nacionales y de países como Perú, Panamá, Uruguay, Argentina y Chile. Era un internacional, al club en general no fue muy bien. A mí pude pasar a la final del 200 mariposa, pude conseguir dos platas y un bronce y mejoré muchísimo mis marcas personales. Participaron casi 700 personas, personas de Panamá, México, Chile en general. Fue un torneo de muy alta calidad, hubo personas demasiado buenas, un nivel demasiado alto y fue una experiencia bacana. En el club la pasamos muy rico y todo fue muy bien. A mí me fue bastante bien, en la mayoría de las pruebas que hay entre los ocho primeros, incluso en el 50 metros libre, gané medalla de plata. Y lo más importante, bajé mis marcas porque eso es lo importante en cada competencia, es ir bajando las marcas. Ese es el primer objetivo antes de la medalla, bajar siempre las marcas porque ganar las medallas ya es una consecuencia de bajar la marca, pero siempre nosotros vamos a concentrar lo que depende de nosotros, bajar nuestras marcas para subir nuestro nivel y estar más cerca de los mejores a nivel nacional y mejorar nuestros puestos a nivel nacional. Con nueve medallas, los siete nadadores rionegreros regresan al municipio con buenas sensaciones y con la satisfacción de haber mejorado sus marcas deportivas.